Y de acuerdo con un reciente informe del Estado de la Nación en Costa Rica, si ese país atiende sus retos centrales de transporte, disminuiría un 10% de emisiones de carbono producido al año. El país centroamericano generaría un ahorro de 5.509 millones de dólares y una reducción de 506 toneladas de emisiones de carbono al año. Esto al completar la sectorización de las líneas de autobuses del país. Leonardo Merino, coordinador de investigación del programa Estado de la Nación, explicó que atender estos retos en corto plazo podría no solo mejorar considerablemente esta problemática, sino también reducir desigualdades sociales presentes en la Nación. Una buena noticia de este informe es que la sociedad civil se ha metido en temas urbanos y de transporte. Era una ausencia. Yo me acuerdo, porque yo coordinaba el capítulo ambiental, que siempre había sido una crítica que en el sector ambientalista había como grandes enemigos, el megaproyecto, en los cuales la gente se oponía mucho, pero las cosas que hacemos cotidianamente, la mayoría de la gente, que son de mucho impacto ambiental, no se metían. Por ejemplo, el transporte, que es la principal fuente de contaminación del aire, el transporte de todos nosotros, o las aguas residuales también, que son la principal fuente de contaminación de agua. En el informe también se destaca que el primer reto es lograr deshacer nudos en la gobernanza del sector transporte, asimismo modificar los patrones de ordenamiento territorial en la gran área metropolitana. Por otra parte, el Estado de la Nación afirma que uno de los nudos principales está en la relación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y el Consejo de Transporte Público. Además, se mencionó el paso a un sistema de transporte público masivo, conectado con otras modalidades de servicio. ¿Qué es lo que pasa con estos consejos? La misma lógica que otras instituciones del país tienen. Tener al regulado sentado en la mesa donde se toman las decisiones que le regulan. Eso pasa, por ejemplo, el Consejo de Transporte Público, hay representados de empresarios de transporte discutiendo las concesiones de transporte de los cuales son los beneficiarios. Es una cosa bien complicada, es una forma de diseño de tener regulados regulándose que en este país es bien complicada. Con base en el informe del Estado de la Nación, Merino destacó que hay que cambiar el sistema institucional que impide el cambio, además de impulsar un cambio tecnológico y concretar proyectos de infraestructura que agilicen el transporte en el país centroamericano.